¡Esto es mejor que tener dos pollas! Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en DiceRise Que sería con la pieza esta del super salto Y nada, simplemente nos va a dejar encima de, digamos, una columna que hay ahí Y nada, es tan simple como coger, colocarla así un poco de lado, mirando hacia allí Esperemos a que se nos cargue Andamos hacia adelante, mirando hacia allí Y nos agachamos justamente cuando casi vayamos a caer Y nada, ya está, este es el truco en sí Como estáis viendo, estoy ahí encima Aunque parezca imposible Ahí estoy Eso ha sido gracias a la pieza esta del super salto Y nada Esto es todo Simplemente Y también lo bueno que tiene esto es que si te mueves un poco, según como te muevas También vienen los zombies, se te ponen debajo Más adelante lo veréis Ahora mismo Como estoy pasando rápido esto, lo veréis ahora mismo Y nada, esto es todo Espero que os haya gustado Darle a like Y suscribiros para más videos ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Música ¡Suscríbete! ¡Adiós!